Quiero ver tu cuerpo sudando con piel y tu corazón a la vez Te gusta cuando te toco y te pongo a temblar Sé que te gusta gozar If you want my money, gánatelo mami Your body gotta be like a Playboy Bunny The party don't stop You know it make me happy Lo que tú quieras But your party got a trap Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel Y tu corazón a la vez Te gusta cuando te toco y te pongo a temblar Sé que te gusta gozar The party don't stop So vamos a ir Está bueno el party Pa' Miami You want my money I want your party Can't keep it in my back Can't get it We gotta have a party Can't get it Vamos pa'l cuarto So I can't get it Can't keep it in my back We gotta have a party We gotta have a party We gotta have a party You want my money I want your body That's what you talking about Can't keep it in my back You want my money You want my money Vamos pa'l cuarto So I can't get it Cuando tú caminas alrededor de la piscina Con tu cuerpo de asesina Mi dinero te enloquece Mi dinero te fascina Vámonos pa'l arriba Traigo presidente pa' jugar a toda la gente Me gusta andar contigo Cuando nadie te apresa Mi dinero te enamoré Y así No sé Mi dinero te enloquece Mi dinero te enloquece Flipe I want your party Si tú lo quieres ¿Dónde quieres? A ver Vamos pa'l cuarto So I can't get it Estamos en miami Está bueno el party, you want my money I want your body, si tú lo quieres ¿Dónde quieres? Vamos pa'l cuarto So I can't get it Estamos en Miami, está bueno el party You want my money, I want your body Si tú lo quieres, si tú lo quieres Vamos pa'l cuarto So I can't get it Yo, put your hands up, mala fe, rompe Se puso pa' mí, fuimos pa' la habitación Se me olvidó el condón Llamo a blimpí, la situación se arregló Ya estamos ready, luz, cámara Action, baby Ajá, esto es lo que hay Mala fe, rompe Tonto, puede parecerte a mala fe Puede tratar de ser mala fe Pero nunca serás mala fe Yeah Estamos en Miami, está bueno el party You want my money, I want your body Si tú lo quieres No me quieres Vamos pa'l cuarto So I can't get it You want my money, I want my money 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 You want my money, I want my money